... Hace más de 30 años nacía en Corrientes el SAC, que el 18 de agosto de 1984 fue sacra, cuando miles de mujeres a lo largo y ancho de la Argentina fuimos decidiendo luchar por nuestros derechos, desde una perspectiva nacional y popular. Porque solo organizadas podíamos hacer realidad nuestras banderas. En todas las provincias las mujeres acompañaron la construcción de esta organización de las Amas de Casa, como así también la participación política. En Corrientes el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, SACRA, cuenta con sedes en todo el territorio, convocando a las Amas de Casa sin distinciones sociales, de edad, religión o posición política. Con la bandera de Eva Perón recorrimos un largo camino y construimos nuestras propias consignas, salario, derecho a la jubilación, personería gremial, obra social que nos permite ejercer el derecho a la salud. Señora, ¿usted trabaja? Sí, soy ama de casa. SACRA Corrientes. Nuevamente desde los estudios del Libertador, emitiendo un nuevo programa desde el SACRA, que está realizado especialmente para cada una de las Amas de Casa y todo el público que sintoniza este medio. Queremos contarles que este material que vamos a poner al aire está trabajado especialmente con esmero por quien me acompaña desde la Secretaría de Prensa del Sindicato de Amas de Casa de Corrientes, Rocío Ibarra, y quien les habla. Por supuesto, vamos a agradecerle al señor director, el señor Fausto Acuña y su equipo, que en cada ocasión, cada miércoles, nos coloca en el aire para que lleguemos hasta usted, en su oficina o en su hogar, con esta información que en un minuto vamos a compartir. En esta ocasión, en la ciudad de Corrientes, en la sede de Ituzaingó 956, se realizó el taller que trabajó el farmacéutico y asesor nacional sobre temas relacionados con los servicios farmacéuticos integrales para mejorar la calidad en aquellas acciones sociosanitarias que tenemos que brindar al ama de casa y su familia. Para hablaros sobre este tema, en unos minutos vamos a escucharlo en vivo y en directo al protagonismo. Es el eslabón indispensable entre el paciente y la consulta médica, el servicio farmacéutico. Y si eso surge dentro de una misma organización, estamos en el mejor de los mundos para poder trabajar en pos de la afiliado, que es hoy nuestra situación. O sea, nosotros hoy estamos teniendo centros de salud propios, centros médicos propios y tenemos los servicios farmacéuticos propios. Y esto es lo que nosotros tenemos que dimensionar para poder poner en valor todo este bagaje de patrimonios, patrimonios de servicio que tenemos y el apoyo que recibimos a nivel institucional. El modelo que queremos alcanzar que es el modelo de farmacia social o comunitaria, que define a la farmacia como una vocación de servicios a la comunidad y no como un mero ejercicio de una rentabilidad que me tiene que dar a fin de mes un número cierto, donde yo detrás del mostrador lo que hago es solamente un intercambio. El mostrador de la farmacia debe servir como barrera, pero como también apertura para una contención integral. Yo tengo 30 años de mostrador de farmacia y puedo hoy dar fe de que el diálogo del profesional farmacéutico con el paciente cobra una especial relevancia porque le da herramientas al farmacéutico para poder compartir la problemática que trae el paciente, pero también coordinar con los médicos, que es fundamental los dos actos de previsión y dispensación, porque en definitiva la excelencia llega cuando estos dos actos están coordinados y enriquecidos. Ahí es donde realmente podemos garantizar que todo lo que estamos hablando puede llegar a un final feliz. Bueno, como experiencia en estos primeros días de atención a la farmacita, lo voy a resumir con un caso que tuve con una paciente, una paciente-cliente, porque nuestra actividad es como doble entre comercial y profesional, en la que la persona me comentó que estaba muy feliz de poder contar con la farmacia propia. Se fue muy contenta esa afiliada y bueno, eso me hizo pensar que esa es la misión que tenemos que lograr en la farmacita. que es... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Bien, y nuevamente vamos a contarles que fuimos al interior y estuvimos en la sede Mitre 1434 de Paso de los Libres compartiendo este nuevo local, esta nueva sede en esta ciudad con nuestras afiliadas y en próximos programas vamos a poder visualizar la tarea que se desarrolló en esta delegación entre otros temas se trabajó al respecto de la guía para trabajadoras de casas particulares trabajadoras domésticas que entre otros puntos, esta guía que se entregó a cada una de las participantes queremos contarles que su contenido es muy importante porque va planteando los derechos laborales para las trabajadoras de casas particulares y encara desde un aspecto como por ejemplo que el trabajo infantil está prohibido y dice que si tenés entre 16 o 17 años solo podés trabajar bajo la modalidad con retiro con una autorización de tus padres o responsables, también la jornada laboral no puede ser mayor de 6 horas diarias en fin, es un material que lo vamos a compartir con todas ustedes porque están temas muy importantes desde las altas y bajas, los periodos de prueba cuáles son las vacaciones y los feriados cómo deben, digamos, aplicarse en el caso de una trabajadora de casa particular así como también la jornada de trabajo permitida en fin, muchísimos, muchísimos temas las licencias y preguntas que surgen en cada encuentro con las trabajadoras de casas particulares así que vamos a contarles paso a paso cómo transitar esta guía que es de doble utilización por un lado está la guía para las trabajadoras y del otro tenemos la guía para empleadores de trabajo doméstico en este caso vamos a compartir también con aquellas mujeres o varones que sean oferentes de trabajo y qué cosas debe observar el empleador de este tipo de personal muchas de estas compañeras están afiliadas, asociadas a nuestra obra social o sacra y es por eso que nos parece muy importante que cuenten con este material que fue publicado con el auspicio y la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo y es un material inestimable y de gran calidad para la formación de estos trabajadores que desde luego son muy importantes en nuestra provincia como en nuestro país debemos contarles además que más tarde en el día de mañana iremos hasta Goya a comenzar a trabajar en otra nueva sede no podemos dejar de contarles que estamos preparando dos centros de salud uno en paso de los libres y otro en Goya en donde podemos ofrecer en forma más directa más constructiva y más dinámica las prestaciones de salud ya que con nuestros propios profesionales podemos establecer un diálogo directo hacia las afiliadas y de esa manera poder contener y mejorar los programas que tenemos preparados para todas ustedes debemos decirles que también en estos encuentros se ha trabajado un tema que nos preocupa muchísimo y que es la prevención del abuso infantil el día 19 de noviembre fue el día mundial de prevención de abuso para poder detectar a tiempo cualquier señal y saber a quién recurrir estamos trabajando hacia adentro de nuestra comunidad dentro de nuestra organización para fortalecernos y poder proteger a niños y niñas de este flagelo no queremos dejar pasar las invitaciones que recibimos en nuestra mesa de trabajo por ejemplo debemos indicar que este día 21 de noviembre más tarde a las 19.30 horas en el salón del Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal que queda en San Juan 6.34 de la ciudad de Corrientes se presentará un catálogo con fotografías de artistas de nuestro medio un saludo muy especial para Zulma que está mirando este programa y que además nos ha acercado parte de esta información así que vamos a disfrutar de ese trabajo creativo en el día de hoy y además tenemos que contarles que para el próximo miércoles les vamos a emitir las imágenes de niños riéndose, jugando, aprendiendo a cómo proteger la salud bucal porque en el barrio Laguna Seca esta mañana entre las 9 y las 11 de la mañana en el centro, en el Zoom, en el playón del Zoom municipal de calle Pitágoras y Susini se reunieron muchísimos niños con el ratón Pérez, con las doctoras odontólogas del cuerpo de profesionales de la obra social mamás e invitados especiales como los niños de la escuela 345 que también participaron y recibieron no solo las recomendaciones de cómo cepillar sus dientes sino también un kit que cada uno llevó a su casa consistente en un cepillo de dientes y en una pasta dental pero sobre todo mucha alegría, muchos juegos, muchas risas porque hubieron peloteros y frutas para compartir y todas esas imágenes las vamos a compartir en el próximo programa no podemos dejar de decir que estamos invitadas también y por eso le hacemos un agradecimiento sumamente especial a la señora Maricel Ognio que es la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de la provincia de Corrientes porque estuvimos en un encuentro con legisladores al respecto de la paridad que se realizó en los salones del Tenis Club donde nosotros pudimos entregar una carpeta con el proyecto de jubilación para más de casa al senador Noel Brear contándole las iniciativas y las inquietudes de las mujeres correntinas al respecto de esta ley y además queremos informarles que se nos invitó por parte de la señora Lourdes de Arrigo quien es la directora de Comercio de la provincia a participar este viernes a las 10 horas en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno ya que el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés lanza un importante programa es en realidad un centro de desarrollo para la mujer se denomina CEDEM y está orientado a desplegar y despertar las fuerzas productivas de las mujeres correntinas así es que allí estaremos para escuchar en qué consiste esta propuesta y por supuesto poder ser un puente entre estas herramientas y las amas de casa que nos están escuchando, que nos están siguiendo que nos están acompañando hace 35 años en la provincia de Corrientes y en todo el país no nos vamos a despedir sin contarles que por supuesto seguimos diciendo esto mismo lo seguimos confirmando porque decir mujer es decir trabajo y seguimos trabajando mucho para la conciencia colectiva al respecto de la necesidad de una ley de jubilación de amas de casa en la provincia de Corrientes porque somos vecinas de mujeres amas de casa, misioneras y entrerrianas que hace muchos años se han podido jubilar y nosotras pensamos que también en nuestra provincia este derecho puede ver la luz así que deseamos que todos aquellos que están de acuerdo con esta postura con esta posición, deseamos que nos acompañen ya vamos a iniciar una gran campaña de firmas y un pedido para que se haga una consulta popular para ver que opina la sociedad al respecto de la protección del trabajo de las amas de casa en nuestra provincia muy querida antes de despedirnos le vamos a pedir al señor director que nos cuente algunas cosas al respecto de los riquísimos té porque también las amas de casa son productoras y elaboran un exquisito té denominado té coa nos despedimos con estas imágenes y les proponemos tomarnos esos tecitos que se comercializan en nuestra farmacia la farmacita esta farmacia está ubicada en la ciudad de Corrientes en la calle Bolívar 1524 de nuestra ciudad así que bueno, si usted está interesado en probar estos nuevos sabores té es premium té coa para usted señor director, por favor nada menos que té coa sabores que hacen bien un producto que se encuentra en la farmacita y que está en calle Bolívar 1512 si se pueden adquirir es un producto premium que tiene una especial característica porque además de ofrecerse las propuestas o sabores o té de hierbas seleccionadas como por ejemplo la salvia morada el cedrón, la menta piperita o la carqueja ahora yo voy a tomar enseguida una carqueja porque es la ideal ya que es desintoxicante tenemos también otra propuesta que es la stevia la stevia todos sabemos ya es un edulcorante natural y se encuentra también en la farmacita en este formato en sobrecitos que permiten ser consumidos como infusiones té coa es un producto que tiene una característica muy especial porque su materia prima está garantizada por la biofábrica de emisiones que es una productora de gran calidad de productos vegetales y está desarrollado comercializado y también está producido por las manos de las amas de casa del sindicato de amas de casa de emisiones todos sabemos que ya son productoras esta tiene certificaciones este producto tanto de ibone del conicet de la une como de la facultad de ciencias agrarias la certificación fitoquímicas de la universidad de buenos aires de la carrera de farmacia y bioquímica tiene también lleva digamos el sello de producción experimental de extractos de plantas medicinales cuenta con la certificación preclínica del instituto de biología de facultad de bioquímica química y farmacia de la universidad nacional de tucumán y también desde luego con la certificación del código alimentario argentino y es un producto de alta calidad que hoy ya está en corriente si se puede adquirir en tecoa usted tomando uno de estos tecitos también está encontrando un sabor especial y un aroma intenso y saberes milenarios desde luego las mujeres estamos muy emparentadas parece ser que somos quienes hemos con nuestra observación hemos podido lograr identificar las características de las plantas por eso hemos desarrollado dicen allá en el pasado prehistórico de la humanidad hemos desarrollado la agricultura en parte este conocimiento de la medicina popular y es por eso que las mujeres en general somos muy amigas de los té y por eso hoy nos acercan nuevamente vamos a utilizar los lentes una riquísima receta se llama recetas con stevia todos sabemos que hay personas que no pueden consumir azúcar y que tienen que hacer opciones al poder endulzar sus productos de alimentación para ellas y su familia por eso hoy vamos a contarles que tenemos un riquísimo budín de chocolate si un budín de chocolate que se puede hacer de esta manera con dos cucharadas de lino se utilizan las semillitas de lino previamente remojadas por 12 horas se utiliza una taza de harina integral una cucharada de polvo de hornear un cuarto de taza de cacao un sobre de stevia tecoá y tres cucharadas de aceite de girasol se licúa el lino con la stevia tecoá se incorpora el aceite la harina el polvo de hornear el cacao como cualquier otro bizcochuelo se une se verte la preparación en un molde y se lleva a un horno de 180 grados como lo tiene el poder calórico de cualquier cocina argentina en su horno tiene 180 grados y durante 30 minutos se puede procesar este budín de chocolate usted se preguntará cuando leí esta receta si el sobre de stevia es decir si la hierba se coloca directamente es así no es necesario hacer una infusión sino directamente colocar esa hojita de stevia que se humedecerá con los otros productos y le darán ese sabor extraordinario que tiene este budín de chocolate de chocolate . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.